Música Bueno, aquí tenéis el circuito ya montado, como estáis bien, por otro lado tenemos nuestro ProMicro, por otro lado un sensor, el radar, el Doppler, que es este de aquí, y el conexionado es muy facilito como un monitor de grama, ¿vale? Bien, vamos a darle corriente, sí, está enchufado, vamos a esperar un poquito, veréis, si os doy cuenta de que se apaguen los LEDs del ProMicro, es que el ProMicro no tiene un LED asociado a un PIN, como es el caso del 1 o el Mega que tiene en el 13, sino que él no tiene asociado a ningún PIN, que tenga un LED, entonces lo que hacemos es que asociamos, es lo que me está detectando que me estoy moviendo, asociamos, usamos mejor dicho el RQRTX para nuestro proyecto, ¿vale? Bien, vamos a estar quieto, es que Doppler es muy muy sensible, ¿veis? Y es lo que tiene dejo, ¿eh? Bueno, voy a acercar la mano para que lo vayamos bien, venga, a ver si para. ¿Veis? Diferencias de este sensor con respecto a los PIR, por ejemplo, hay de sensores de movimiento que son los PIR, que son infrarrojos, pero el infrarrojo apunta hacia un determinado rango, por ejemplo, si lo hacemos así, hay tres sensores que son capaces de coger 180 grados, que son muy amplios, pero la diferencia con respecto a esto es que estos son 360, pero 360 en forma de globo, es decir, por arriba, por abajo, y en todas las direcciones, son 360 grados en cualquier dirección, con lo que tiene su ventaja, aparte de ser muy sensible, aun así todo no significa que sea caro, este sensor no llega ni siquiera a un euro, ¿eh? Lo podemos utilizar, pues, por ejemplo, una alarma, que cuando queremos detectar que alguien entre una habitación, una luz que se enciende cuando nos ve, llega a la casa, un pasillo, cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, para que veáis, me voy a estar quieto, me voy a poner por encima, ¿veis? Por encima, me voy a poner por detrás, por detrás, por el lado, ¿veis? El sensor, lo pongáis en la posición que la pongáis, él hace una cobertura, como os comentaba, como si fuera un globo, en cualquier lado, ¿eh? Bien, esa es la ventaja. En la conexión, pues, sencillo, tenemos el voltaje, y luego tenemos el pin, que usamos nosotros, que es para detectar lo que nos envía el sensor, que en este caso es el 5, ¿de acuerdo? Venga, pongámonos el código, lo explica por el código. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido instructivo, y bueno, aquí os pongo diferentes formas de poner en contacto conmigo, ¿eh? Tenemos varias opciones, tenemos por el Facebook, por Twitter, por Instagram, o bien un grupo que tengo también por Telegram. Si os dais cuenta, en algunos casos utilizo Tenerlo Pie, y en otros casos utilizo Tenerlo Reboot. En cualquiera de los dos me podéis localizar sin ningún problema, de hecho, las publicaciones salen en las dos cosas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues, si os ha gustado, pues, dadle like, ¿eh? Compartidlo con los amigos en las redes sociales, que ya sabéis que mis códigos son, y los protectivos son libres, ¿eh? Los podéis utilizar, modificar, copiar, o lo que queráis. Y, bueno, pues, suscribiros al canal si queréis estar informados, porque publico vídeos todos los días, o diferentes plataformas de microcontroladores. Y, bueno, pues, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosilla, pues, ya sabéis que yo soy los que piensan que dos cerebros piensan más que uno, ¿vale? Bueno, amigos, bueno, vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.